A Ángela se le quiebra la voz al recordar los sacrificios que ha hecho para que su hijo de 16 años reciba los cuidados apropiados para la enfermedad renal que padece, desde dejar de ver a su otro hijo durante meses, hasta tener que pedir ayuda económica para comprar jeringas y fármacos. Es traumatizante para mí y para él también porque desde el medio abril he visto mucho fallecimiento de niños de la hemodiálisis, eso nos causa a nosotros de verdad tristeza, dolor y a él, como más a él porque es el que vive pegado a una máquina y él dice que igualito coma o consuma lo que sea, igualito se van a morir. Un trasplante de riñón le daría una segunda oportunidad, pero en Venezuela esas intervenciones en hospitales públicos fueron suspendidas en 2017. El gobierno alegó entonces que no estaba en capacidad de garantizar el tratamiento posoperatorio debido a las sanciones que le impuso un grupo de naciones. Entonces el sufrimiento y el impacto que tiene la suspensión del programa de trasplantes es gravísimo porque han fallecido muchos niños en todo este camino y nosotros pensamos que hubiera pasado si realmente, no solamente nosotros, las organizaciones, las madres, los niños, que hubiera pasado si realmente el programa estuviera funcionando, si los niños contaran con los insumos que requieren, las medicinas que requieren, que hubiera pasado. La suspensión de estos procedimientos dejó en vilo a 960 pacientes que requerían un órgano. De esa cifra, 150 son niños según la Organización Nacional de Trasplante. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Gracias. 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 Gracias.